Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a darles algunos tips de cómo solucionar que Facebook Parejas no te aparezca en tu cuenta. Así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a lo que es Facebook. En este caso, pues a mí si me aparece la opción de Facebook Parejas, podemos encontrarla en el menú principal. Si deslizamos aquí podemos ver que tengo la opción de Parejas, ok? Y bueno, podemos empezar a usar sin ningún problema. Pero si tú eres de esas personas que no te aparecen, vamos a irnos a lo que es Ayuda y Supporting Técnico y nos vemos en Servicios de Ayuda. Bien, una vez estemos aquí vamos a irnos a Buscar. Vamos a buscar Facebook Parejas y vamos a darle clic en la opción que dice Facebook Parejas no me aparece. Una vez estemos aquí vamos a irnos a la opción que dice Quien puede utilizar Facebook Parejas. Damos clic. Bien, aquí pueden leer pues los requisitos que necesitas para acceder a esta opción. Tengan en cuenta que no todos pueden usarla, ya que pues tienes que tener al menos 18 años, una cuenta de Facebook de al menos 30 días y que todo esté en regla. Y vivir en el país donde se permita pues esta opción, ok? Pues aquí nos van a aparecer los países en los que está disponible, si encuentras el tuyo es que si lo puedes usar. Y pues una vez que ya tengas todo esto en regla, pues vas a poder usar lo que es Facebook Parejas. Recuerden, en todo caso, si no tienen los 18 años, yo pues les recomiendo que cambiaran por ejemplo la edad o la fecha de nacimiento en su cuenta de Facebook y esperar 30 días. Creo que esa es la solución pues que pueden poner para que puedan utilizar lo que es Facebook Parejas. Pero si no tienen ninguno de estos requisitos, pues no podrán usarlo, ok? Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.